Si nunca has usado retinol y quieres empezar a hacerlo, te voy a dejar tres recomendaciones perfectas para principiantes. En primer lugar, este serum de Revolution Skin Care que tiene un 0.3 de retinol, así que es una cantidad bajita y además tiene ácido hialurónico, así que ayuda a hidratar también la piel. Os voy a enseñar la textura porque es un poquito lechosa como veis, pero al ser tan líquida se absorbe muy rápido. El siguiente producto sería de Nakomi de su línea Next Level, me gustan muchísimo las formulaciones de esta marca. Ahora, subimos un poquito más de rango, este tendría un 1% de retinol puro, pero además también tiene ácido hialurónico, pantenol y algunos aceites. Así que así evitamos un poquito la irritabilidad que provoca el retinol de por sí. La textura es tipo crema, pero no llega a ser una crema untuosa, sino que como es serum es un poquito más ligera y se absorbe muy rápido. Y si lo que quieres es añadir retinol en formato crema, te aconsejo esta de Skin Yeris, que además la textura es increíble. Además tiene vitamina F que ayuda a restaurar la barrera natural de la piel y aporta mucha luminosidad y reduce rojeces. Es una maravilla. Y por cierto, este tiene un 2% de retinol molecular.